Bueno, hoy entregamos todo lo que se recaudó en la Feria del Plato que se hizo el domingo en nuestra plaza para el Instituto Niño Jesús. Bueno, ¿cuánto es? Entregamos 10.000 pesos de todo lo que se vendió, de lo que donaron los vecinos y 2.000 pesos en mercadería que también donaron los vecinos. Tenemos que incluir que además de vecinos nos ayudaron la cooperativa, Luguis, Bodega La Caroyense, Nincia Agüero, la dentista Josefina Romanuti. Hemos tenido también un poquitito, un granito de cada uno. ¿Por qué eligieron al Niño Jesús para colaborar? Y porque entendemos que no está entre las entidades que recibe del festival y como centro vecinal también tenemos que hacer un aporte a la comunidad. No estamos solamente para ver las obras que no se realizan y controlar el cordón cuneta y el desmalezado. También como centro vecinal tenemos que hacer un aporte importante a la comunidad. Bueno, y esta obra del domingo satisfecha, ¿no? No, muy, muy satisfecha. Nos hubiese gustado de que el día que fue hermosísimo viniese más gente, pero entendíamos que teníamos eventos en el Parque Gullón, evento de la rural que es importantísimo, pero satisfechas. Por ser el primero, satisfechos. Veremos en otros más adelante. Siempre encontrando en la comunidad de Colonia Carolla el apoyo que necesita la institución, ¿no? Sí, viene, llega, da la vuelta y dicen, hola, queremos colaborar con la Escuela Niño Jesús. Hay mucha gente generosa, solidaria, que se acerca a la escuela y, bueno, generosamente acerca su tiempo, su esfuerzo y como consecuencia de eso su dinero. Porque no es solo dinero lo que recibimos. Recibimos mucho cariño, mucha dedicación hacia la escuela, ¿no? Así que, bueno, nosotros estamos contentos siempre esperando, ¿no? Esperando que llegue así como un ramo de flores la colaboración por parte de nuestra comunidad de Colonia Carolla. Bueno, son 10.000 pesos, ¿que sirven para qué? ¿Para los gastos corrientes? Que sirven para los gastos fijos, o sea, para pagar los servicios, para pagar la portera, para comprar insumos, que se suman, digamos, a otros ramos de flores que llegan a la institución como aporte, como, bueno, como parte de la generosidad. Y también el esfuerzo de los profesionales de la escuela, ahora estamos vendiendo pizzas, también aportando de nuestro propio bolsillo, digamos, para hacer parte de esta, bueno, respuesta a estas necesidades que tenemos dentro de la escuela.